A las 4 de la tarde terminó el allanamiento que realizó el OIJ en la Municipalidad de Pérez Celedón. Tras el trámite judicial, el alcalde Jeffrey Montoya conversó con TV Sur Noticias y explicó que el procedimiento abarcó siete oficinas. Uno como jerarca también es solicitado por parte de las autoridades judiciales para hacer el acompañamiento. En nuestro caso fueron alrededor de siete oficinas sobre las cuales se solicitaron información, la propia alcaldía ante lo que son los diferentes informes que en su momento se hayan podido gestionar, el área de patentes, el área de permisos de construcción, el área de valoración, el área de catastro, el área de ingresos, de cobro, el área de auditoría inclusive, hasta el propio Consejo Municipal a nivel de dependencia. En el caso nuestro como alcaldía pues he liberado de toda acusación, de toda incidencia sobre este caso, en donde pues obviamente seguiremos el debido proceso en cuanto a lo que es la instancia judicial. La Municipalidad de Pérez Celedón entró en la lista de instituciones de este tipo que fueron allanadas por las autoridades judiciales en el país. Es de entender porque sabemos que hay una serie de elementos de tipo comercial, de patentes hasta de permisos de construcción en su momento por las diversas actividades comerciales que se están pues investigando en virtud pues de esta persona que es la imputada principal sobre esta causa y pues es de entender entonces que en el caso nuestro como municipalidad pues a nivel de declaraciones de bienes inmuebles de propiedades pues este seamos allanados y que se solicite la información este debida para este caso. El jerarca explicó lo que se vivió durante este martes dentro de las instalaciones municipales. Acompañamos prácticamente hasta ahorita a ser casi las cuatro de la tarde en donde ya los últimos personeros judiciales pues ya se retiraron de la municipalidad y en donde pues la investigación y la documentación era muy dirigida en cuanto a permisos, en cuanto a patentes, entonces fueron recorriendo pues cada una de las oficinas solicitando documentos específicos que ya traían pues en consideración este don Johan una revisión general integral de cada una de las oficinas en caso de algún otro documento expediente adicional este y a partir de ahí pues este cada una de las actas este de decomiso que se hicieron de los diferentes documentos. Este allanamiento dejó a un inspector de patentes de apellido Godínez detenido. Lamentable digamos por la situación municipal verdad pero a ver este siempre en las detenciones pues hay elementos de peso para que eso se lleve pues este a cabo. Lamentable pues que un compañero municipal nuestro pues se haya visto pues afectado por esta circunstancia de este movimiento judicial y pues siendo así pues tendrá pues que afrontar las consecuencias debidas y el debido proceso verdad ante la instancia judicial. Montoya fue claro que están abiertos a cualquier investigación y a colaborar con las autoridades. En toda la disposición de cual de cualquier información adicional sea por parte de la alcaldía de parte de cada una de las jefaturas de las dependencias que hoy pues sobre las cuales hoy se hacen las diferentes este levantamientos documentales digitales también que eso es otro punto importante don Johan y pues este y atentos a cualquier otra gestión. Este miércoles la municipalidad abrirá en horario normal desde las 8 de la mañana.